...de la radio, trabajo para 107.1 Radio Actual y con esto, que cantó el señor José José y Tito, y Tito Mielo, Renú en Salsa nos despedimos como todos, todos, todos los ángeles me gusta, papi, nos atemos pero no se nos va a regalar, ¿no? ¡Ay! ¡Nos vamos, Faustito! ¡Aquí, el pinto de salsa! ¿Qué más te cae? 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 A ver, con malditas, favoritas, amor ¡La, la, 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 la! ¡Encordes, de los brazos! ¡Encordes, de los brazos! ¡Encordes, de los brazos! Amores, todo el nuestro no hay dos en la vida por más que se busque por más que se escoyan que tú darnos conmigo toditas las noches te quedas callada sin ningún reproche y por eso